buenas buenas chavales les habla su colega si eres bloderman duque de la mancha de catsup trayendoles un nuevo vídeo el día de hoy quería hablar acerca de lo que vendrían siendo los personajes que más han sufrido en hasby hotel y geluavos así que espero disfruten este curioso y peculiar top también quiero decirles que si no escuchan su nombre en los saludos no se preocupen pueden repetir el vídeo muchas veces o también pueden escuchar todo el final ya que estaré repitiendo más de una vez los nombres de las personas a las cuales le enviaré saludos y si de todas maneras no escuchas tu nombre no te preocupes que en el próximo vídeo con mucho gusto te saludaré ahora sí dicho sin más también quiero recordarles que estamos con la sección de respondiendo preguntas así que pueden dejarme sus preguntas para responderlas en el futuro vídeo que se estrenará el día lunes o el día viernes de respondiendo preguntas parte 42 así que simplemente déjenme sus preguntas y ahora sí dicho sin más pues comencemos con este suculento exquisito y olfateable vídeo sin lugar a duda los personajes que han sufrido más en geluavos y en hasby hotel no es un tema novedoso ni es un tema mucho menos nuevo lo que pasa es que algunos personajes de hasby hotel y de geluavos quizás más de geluavos porque de hasby hotel casi no hemos visto nada más que algunas especulaciones pues realmente merecen estar en el infierno pero hay otros que realmente no es que merezcan estar en el infierno sino que sufrieron mucho en vida y para colmo pues terminaron en el infierno es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de aquellos personajes que merecieron quizás una oportunidad de entrar al cielo o que quizás han sufrido demasiado en el infierno a pesar de que no hayan hecho nada malo así que dicho sin más pues comencemos con este suculento vídeo el primer personaje del que voy a hablar vendría siendo blitzo blitz es un personaje que desafortunadamente ha sufrido demasiado desde su infancia obligado a trabajar a una temprana edad para ayudar a su madre y a su padre pues blitzo se internó en las artes circenses desde una edad muy temprana lo malo es que al parecer todos abusaban o utilizaban al pobre blitzo esto más que nada se nota en el episodio del circo donde podemos ver que su padre pues técnicamente lo utilizó para robar el grimoa a estolas a robar tesoros a estolas cosa que hizo que blitzo futuramente se interesara en el grimoa esto es bastante importante ya que al parecer dicho trauma ocasionó que blitzo pues ya no dejase el hecho de ser utilizado sino que más bien ahora él fuera quien utilizase a las personas o a los demonios en este caso esto es bastante interesante porque nos indicaría que blitzo debido a esta condición y a lo mucho que fue manipulado pues desafortunadamente desarrolló una forma de ser que le permitía manipular a los demás y sobre todo lastimar a las personas que le interesaban o las que se preocupaban por él tal es el caso de fitzaroli el caso de verozica mayday y futuramente el caso de estolas esto explicaría porque blitzo ya no dejaría que otros lo manipularan sino que ahora él sería el que manipulase a los demás esta conducta se desarrolló por el maltrato y por el sufrimiento que blitzo tuvo ya que probablemente éste perdió a su madre y también pues fue bastante lastimado cuando era tan solo un niño hecho que también pudo haberlo traumado la razón por la cual su circo desapareció y el motivo por el cual éste habría sufrido más además de que a causa de ciertas acciones que éste tuvo pues su mejor amigo fitzaroli terminó bastante lastimado perdiendo sus partes y siendo reemplazadas por partes cibernéticas cosa que traumó a blitzo y que también lo dejó muchísimo más dañado siendo esta la razón principal por la cual blitzo se encontraría o desarrollaría esta extraña posición a lastimar a los demás sin que lo manipulasen a él un personaje que sin lugar a duda ha sufrido bastante y ha tenido episodios y traumas bastante severos recordemos que blitzo dice que su terapeuta le dice que es un desgraciado motivo por el cual pues éste asiste a terapias psicológicas para tratar los problemas que tiene y sobre todo la forma en cómo lo han tratado este personaje ha sufrido bastante ya que probablemente perdió también a su madre a una edad temprana cosa que lo pudo haber dejado traumatizado y que por tal motivo pues ocasionase que éste desarrollara este comportamiento tóxico y sobre todo manipulador hacia otros personajes en especial a aquellos personajes que realmente blitzo les tenía cariño o que tenían cariño por blitzo tal y como sería verozica mayday este estolas fitzaroli quien también podríamos decir le tenía cariño a este blitzo entre muchos otros siendo un comportamiento bastante interesante pero también bastante triste y decepcionante por el hecho de que este blitzo pues desafortunadamente habría sufrido demasiado y habría sido bastante lastimado algo bastante importante y sobre todo bastante interesante en la temática de hello a vos otro personaje que también ha sufrido demasiado y que realmente pues quizás no merecía estar en el infierno vendría siendo este angel dust angel dust es un personaje que realmente no merece estar en el infierno más que nada las situaciones que lo conllevaron a convertirse en un alma condenada es más que nada por la presión de sus padres ya que su padre pues era un mafioso y decidió pues meter a toda su familia en dicho negocio pero realmente angel 2 no quería ser un mafioso algo que pasa con angel 2 y que lo dejan mucho en claro en el cómic titulado el trato es que angel 2 al parecer siempre fue manipulado o su vida nunca le perteneció a él mismo en este cómic alastor trata de hacer que angel 2 acepte un trato con este alastor para que de esta manera pues angel 2 esté relacionado con él sin embargo lo importante de este cómic es que alastor quiere hacer que angel 2 firme un contrato con él para que de esta manera angel 2 pase a pertenecerle y de cierta forma arruine lo que vendría siendo el proyecto de charlie siendo el motivo por el cual alastor quiere que este angel 2 firme un contrato con él más que nada para que este pueda burlarse de charlie por el hecho de que fracase en su proyecto del hotel felicidad esto es bastante importante porque los argumentos que alastor utiliza para que angel 2 firme un contrato con él es decirle que le va a devolver el control y que va a devolverle su vida y que ahora va a ser angel 2 el que pueda hacer lo que quiera con su vida claro que eso significaría que él va a trabajar para alastor y que técnicamente no tendría libertades ya que se convertiría prácticamente en un esclavo de alastor esto es bastante importante ya que esto nos diría que anthony o angel 2 realmente no tuvo libertades cuando este estaba vivo y que desafortunadamente por la aprobación o por los deseos de su padre este terminó pues trabajando como mafioso sin embargo era algo que él realmente no le gustaba y que sólo lo hacía por obligación no es que lo hiciera porque realmente tuviese el deseo de hacerlo entonces por esta razón es que angel 2 ha sufrido bastante además de que ha sufrido bastante por el trato que valentino tiene hacia él hecho que es bastante interesante y que sobre todo es bastante mencionado en lo que vendrían siendo los episodios de hasby hotel en cuanto a los cómics más que nada por el hecho de que angel 2 pues realmente es maltratado por valentino y los cómics que nos que nos hemos mostrado y también algunos como vídeos como el de addiction se nos muestra que angel 2 ha sufrido bastante por la manipulación y sobre todo por el maltrato que valentino tiene hacia él más que nada porque lo ha abusado y lo ha molestado tanto física como psicológicamente hecho que es bastante importante porque se nos diría que angel 2 ha sufrido tanto en el infierno como en vida motivo por el cual siento yo que angel 2 no merecería estar en el infierno ni mucho menos debería de estar ahí por esa razón siento más que nada que angel 2 entonces por este motivo yo considero que angel 2 realmente no merece estar en el infierno por el simple hecho de que éste ha sufrido demasiado y sobre todo pues no fue decisión suya el haber terminado ahí o verse convertido en mafioso sino que fue coaccionado por su familia y por tal motivo siento yo que él va a ser el personaje principal o más bien es el personaje principal de hasby hotel porque casi todo va a girar en torno a él a su recuperación y a su futura ascensión al paraíso otro personaje que también ha sufrido bastante es más que nada estolas este personaje se reveló en el episodio del circo que ha sufrido bastante y que realmente es un personaje que desgraciadamente la ha pasado bastante mal para empezar no tenía figura paterna hecho que es bastante deplorable y que por sobre todo lo marca como un personaje que prácticamente fue abandonado en su infancia técnicamente este se entregó al estudio de los libros y más que nada por eso pasaba tiempo solo porque no tenía amigos y desafortunadamente este siempre se la pasaba estudiando más que nada para aprender motivo por el cual es uno de los personajes más inteligentes de hasby hotel pero desafortunadamente y debido a esto pues no tuvo demasiados amigos cosa que es bastante importante y que marco de cierta manera su infancia ya que este desde su infancia pues estuvo prácticamente solo motivo por el cual su padre no pasaba tiempo con él y sobre todo no le interesaba además de que podemos decir que probablemente cuando esta estela visitaba a estolas pues ella y su hermano andraelfus probablemente lo molestaban o abusaban física y psicológicamente de él cosa que llegó a traumar aún más a este estolas y por tal motivo pues desgraciadamente se habría convertido en un adulto huraño y sobre todo en alguien bastante introvertido hasta que blitzo regresó a su vida sin embargo blitzo también lo ha lastimado y sobre todo ha formado parte de ese círculo de personajes que ha deslastimado y sobre todo ha dañado tanto psicológicamente como físicamente estolas sin embargo blitzo no lo ha dañado físicamente lo daña psicológicamente porque blitzo le deja en claro que su relación es únicamente de interés y de cooperación mutua mientras que este alastor mientras que este estolas perdón considera a blitzo como una parte importante de su vida a tal punto de que quiere formalizar una relación con él sin embargo blitzo pues se aprovecha y abusa psicológicamente de estolas chantajeándolo y sobre todo pues alejándose de él a tal punto de que éste quiere que blitzo pues técnicamente esté con él pero blitzo no quiere por el simple hecho de que al parecer si bien no ha desarrollado amor por estolas éste realmente no tiene la intención o no tiene sentimientos encontrados hacia este personaje hasta el momento sin embargo esto podría cambiar más a futuro pero de momento estolas desgraciadamente ha sufrido tanto y sobre todo ha sufrido las burlas y molestias por parte de su esposa desde que era niño hasta lo que vendría siendo su adultez ya que recordemos que esta estela se burlaba y sobre todo molestaba a este estolas con diferentes comentarios haciendo alusión a que era inútil era perezoso era tonto entre muchas otras cosas que desafortunadamente pues molestaban a estolas pero que estolas estoicamente aguantaba por el hecho de que quería que su hija tuviese una vida normal siendo esta la principal razón por la cual estolas aguantaba los abusos de su esposa a tal punto de que no quería molestarla ni mucho menos quería que ésta pues técnicamente lo dejara y por tal razón pues éste esto las aguantó siempre los insultos de ésta estola de ésta estela pero a fin de cuentas éste estolas realmente ya no la aguantaba y quería divorciarse de ella y realmente no le interesaba lo que su caprichoso primo o su caprichoso hermano pues llegase a decir siendo el principal motivo por el cual desgraciadamente estolas pues sufría demasiado otro personaje que también ha sufrido bastante pues vendría siendo nada más y nada menos que luna sin embargo probablemente luna ha sufrido bastante por lo que vendría siendo el hecho de haber sido maltratada y violentada por sus anteriores dueños esto más que nada por el simple hecho de que ver de que esta luna habría sufrido y convalecido ante los anteriores dueños que ésta hubiese tenido esto más que nada por el simple hecho de que habría sufrido y habría sido lastimada por sus anteriores dueños al ser una hellhound esto marcaría que luna podría haber tenido un pasado bastante trágico y sobre todo haber sufrido bastante a una edad bastante temprana no solamente por el rechazo de los diablillos sino por el abuso físico y sobre todo maltrato que tuvo por medio de otros demonios al haber sido adoptada y regresada en múltiples ocasiones esto podría haber sido un hecho bastante traumático para luna y la obligaría a actuar de la forma en como actúa de una manera ruda bastante agresiva pero que más que nada es un método de defensa psicológico para no ser maltratada más que nada luna blitzo sería el único que cambiaría esta forma de ser y podríamos decir que su vida mejoraría por el hecho de que ésta pues ya no sufriría en manos de blitzo sin embargo y probablemente a causa de sus dueños anteriores ésta inclusive llegó a ser contagiada de sífilis por el hecho de que habría sido abusada y habría sido lastimada por sus anteriores dueños esto es bastante importante ya que nos diría la razón por la cual luna posee esa actitud y sobre todo está bastante enfadada o molesta con el mundo siendo la principal razón por la cual ésta actuaría de esa manera entonces por tal motivo pues podríamos decir que luna sería un personaje que también habría sufrido demasiado y sobre todo pues habría sido lastimada en incontables ocasiones entonces por tal motivo luna habría sufrido bastante y habría sido molestada y sobre todo violentada por sus anteriores dueños hecho que es bastante interesante y que por sobre todo reflejaría un comportamiento pues errático y sobre todo malicioso por parte de luna hasta el punto de que ésta probablemente pues sería lastimada menospreciada y sobre todo maltratada otro personaje que sufre bastante y que por sobre todo pues ha sufrido demasiado vendría siendo charlie magne si bien charlie magne no sufre al punto de los personajes anteriormente mencionados ésta si sufre porque ve a sus compañeros demonios pues ser exterminados en las purgas anuales cosa que la deprime y sobre todo la lastima demasiado esto es bastante importante ya que esto fue lo que la motivó a desarrollar el proyecto del hotel felicidad y por tal motivo pues ésta no desea que sus compañeros pues sigan sufriendo en lo que vendría siendo el infierno pero desgraciadamente nadie la toma en serio básicamente charlie se podría decir que está sola en cuanto a este movimiento exceptuando a sus amigos alastor angel 2 entre otros personajes y su pareja baggy sin embargo pues es menospreciada y sobre todo es la burla de todo el infierno ya que nadie cree que sea posible que se pueda alcanzar la redención por tal motivo entonces por esta razón es que charlie sufre bastante porque no solamente nadie le cree sino que además es bastante molestada y sobre todo violentada por otros personajes inclusive se cree que su pareja bonhedrich pues también la se burlaba de ella y la ridiculizaba por tener dichas ideas motivo por el cual esta charlie pues sufriría bastante y sobre todo estaría bastante incómoda en el infierno otro personaje que también sufrió bastante es más que nada esta baggy baggy también es otro personaje que desafortunadamente pues sufrió bastante al parecer y por tal motivo ha tenido múltiples rediseños para modificar su forma de muerte porque desafortunadamente tuvo una forma de morir bastante violenta y sobre todo bastante trágica hecho por el cual se ha modificado su forma de haber partido de este mundo por haber sufrido demasiado y haber sido una forma demasiado violenta hecho que nos indicaría que esta baggy pues habría sufrido demasiado al ser violentada por un misógino que simplemente decidió lastimarla y maltratarla tanto física como psicológicamente también está la teoría de que probablemente su novio la habría engañado y por tal motivo ésta no confiaría en los hombres por el hecho de haber sido engañada y sobre todo violentada a tal punto de que ésta finalmente pues dejaría a su lado su compasión y se volvería un personaje bastante agresivo en el infierno al punto de volverse la pareja de charlie y que probablemente ésta tampoco crea en el proyecto de charlie esta es una teoría bastante interesante que nos diría que probablemente baggy no cree en el proyecto de charlie y que como tal ésta simplemente la ayuda porque es su pareja y le tiene un poco de lástima pero que realmente ésta no creería en el proyecto de charlie ni mucho menos creería que un alma es posible que un alma pues llegue a redimirse hecho bastante interesante y bastante llamativo que pondría la vista en el radar acerca de baggy y si ésta realmente quiere a charlie o simplemente la utiliza por mero interés cosa que sería bastante importante y sobre todo bastante interesante en el arco de hasby hotel que se llevará a cabo muy pronto esto sería muy importante y bastante llamativo para el futuro de la serie ya que de esta manera podríamos conocer las verdaderas o falsas intenciones que baggy pues podría llegar a tener y bueno gente de momento esto ha sido todo espero disfrutarán el vídeo recuerden que en cinco minutos a partir de este punto pues estaré enviando los saludos así que si no escuchan su nombre pues no se preocupen que para el próximo vídeo les estaré mandando saludos también quiero decirles que estaré enviando los saludos y pueden repetir esta parte final del vídeo varias veces para escuchar su nombre en caso de que no lo escuchen así que les recomiendo escucharlo hasta el final y dicho sin más pues comencemos con mariano cisneros franklin quarts señor queso master empanadas 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 de piña y fresa tomás uchiha marvin espejel mister miriam chems vendedor de empanadas drake quarts martin cisneros franklin tobias mariano mariano cepeda mister uchiha cairo plant chems vendedor de empanadas segundo atole de pocholate atole de fresa master maestro del universo diana oseguera mariana osorio martina uchiha tobias franklin sorbete de limón black day jose moya facurro fruclin r jayden álvaro seraf ian robledo hay mix ugu jayden pro shayla chino diva camilo aguirre oscar felipe oscar peña fiel menida atrás josé gabriel juan díaz brandon romero equinoccio maestros del universo juan pablo gonzález martina cepeda antony hernández velázquez ariyuki tomás espejel pan de queso maxi lópez juego de paladar 34 mariano mariano marianus pro verus bp princesa octavia gelu a voz pan de chocolate malteada de vainilla draven amo de la destrucción maestro y 34 mister robledo 22 coctel de camarón 24 y eco maestro de la destrucción les habló su colega cyrus bloderman deseándoles un gran jugoso y suculento día nos vemos y hasta la próxima señor queso master empanadas empanadas de piña y fresa tomás uchiha marvin espejel mister miriam chems vendedor de empanadas drake quartz martin cisneros franklin tobias mariano mariano cepeda mister uchiha cairo plant chems vendedor de empanadas segundo atole de pocholate atole de fresa master maestro del universo diana o ceguera mariana osorio martina uchiha tobias franklin sorbete de limón black dave josé moya facurro fruclin r jayden álvaro seraf ian robledo imix ugu yaiden pro shayla chino diva camilo aguirre oscar felipe oscar peña fiel menida atras josé gabriel juan díaz brandon romero equinoccio maestros del universo juan pablo gonzález martina cepeda anthony hernández velasque sarijuki tomás espejel pan de queso maxi lópez juego de paladar 34 mariano 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 marianus pro verus bp princesa octavia gelua vos pan de chocolate malteada de vainilla draven amo de la destrucción maestro y 34 mister robledo 22 cóctel de camarón 24 y eco maestro de la destrucción les hablo su colega si les bloderman deseándoles un gran jugoso y suculento día nos vemos y hasta la próxima señor queso master empanadas empanadas de piña y fresa tomás uchiha marvin espejel mister miriam chems vendedor de empanadas drake quartz martin cisneros franklin tobias mariano si mariano cepeda mister uchiha cairo plant chems vendedor de empanadas segundo atole de pocholate atole de fresa master maestro del universo diana poseguera mariana osorio martina uchiha tobias franklin sorbete de limón black dave josé moya facurro fruclin r jayden álvaro seraf ian robledo imix ugu jayden pro shayla chino diva camilo aguirre oscar felipe oscar peña fiel menida atrás josé gabriel juan díaz brandon romero equinoccio maestros del universo juan pablo gonzález martina cepeda anthony hernández velázquez ariyuki tomás espejel pan de queso maxi lópez juego de paladar 34 mariano 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 marianus pro verus bp princesa octavia gelua voz pan de chocolate malteada de vainilla draven amo de la destrucción maestro y 34 mister robledo 22 cóctel de camarón 24 y eco maestro de la destrucción les hablo su colega ceres bloderman deseándoles un gran jugoso y suculento día nos vemos y hasta la próxima señor queso master empanadas empanadas de pin y fresa tomás uchiha marvin espejel mister miriam chems vendedor de empanadas drake quartz martin cisneros franklin tobias mariano mariano cepeda mister uchiha cairo plant chems vendedor de empanadas segundo atole de pocholate atole de fresa master maestro del universo diana oseguera mariana osorio martina uchiha tobias franklin sorbete de limón black dave jose moya facurro fruklin r jayden álvaro seraf ian robledo imix ugu yaiden pro shayla chino diva camilo aguirre oscar felipe oscar peña fiel menida atras jose gabriel juan díaz brandon romero equinoccio mastros del universo juan pablo gonzález martina cepeda anthony hernández velázquez ariyuki tomás espejel pan de queso maxi lópez juego de paladar 34 mariano mariano marianos pro verus bp princesa octavia gelua vos pan de chocolate malteada de vainilla draven amo de la destrucción maestro y 34 mister robledo 22 cóctel de camarón 24 y eco maestro de la destrucción les hablo su colega si les bloderman deseándoles un gran jugoso y suculento día nos vemos y hasta la próxima señor queso master empanadas empanadas de piña y fresa tomás uchiha marvin espejel mister miriam chems vendedor de empanadas drake quartz martin cisneros franklin tobias mariano mariano cepeda mister uchiha cairo plant chems vendedor de empanadas segundo atole de pocholate atole de fresa master maestro del universo diana oseguera mariana osorio martina uchiha tobias franklin sorbete de limón black dave josé moya facurro fruclin r jayden álvaro seraf ian robledo imix ugu jayden pro shayla chino diva camilo aguirre oscar felipe oscar peña fiel menida atrás josé gabriel juan díaz brandon romero equinoccio maestros del universo juan pablo gonzález martina cepeda anthony hernández velázquez ariyuki tomás espejel pan de queso maxi lópez juego de paladar 34 mariano 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 marianos pro verus bp princesa octavia gelua voz pan de chocolate malteada de vainilla draven amo de la destrucción maestro y 34 mister robledo 22 coctel de camarón 24 y eco maestro de la destrucción les hablo su colega cines bloderman deseándoles un gran jugoso y suculento día nos vemos y hasta la próxima